Andalucía Andalucía tiene, yo creo, la mayor variedad de productos que hay en agroalimentaria, ¿no? Tiene prácticamente de todo, tiene una riqueza inmensa, predomina desde luego el aceite de oliva y los vinos, ¿no? Pero bueno, están los quesos, los jamones, las conservas, las conservas del mar, ¿no? Y alimentaria quizás sea el escaparate más importante que tenemos, ¿no? Una suerte poder estar aquí y presentar nuestros productos, que tenemos un producto muy nuevo, muy novedoso, y la verdad que es una gran oportunidad. Alimentaria es una exposición perfecta para las empresas andaluzas para mostrar todas las innovaciones que tenemos, pero sin perder esa esencia que caracteriza Andalucía. Viendo el show cooking me ha parecido una forma muy interesante de ver cosas que antes yo no sabía. Lo veo de otra forma y los sabores me han llamado mucho la atención. La gastronomía, que es la ciencia que estudia la relación de la alimentación con los seres humanos, es un aliado perfecto para la promoción y dar valor a todos nuestros productos andaluces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!